Hola, para aquellos de vosotros que no me conocéis, me llamo Giorgio Díaz Montejano y llevo ya casi media vida dedicándome al estudio de las antiguas escrituras y lenguas de la humanidad aunque doy por sentado que la mayoría de vosotros me conoceréis más por mis investigaciones sobre las fuentes primarias documentales sobre la Atlántida, o sea, sobre todas las fuentes antiguas escritas en griego, latín, sumerio, sirio-babilónico, egipcio, etc. que he ido reuniendo durante los últimos casi 30 años, 25 o 26 como mínimo, sobre la tradición de la Atlántida de esta civilización que se describe como una civilización importante, nada más pasan las columnas en lo que es en el entorno cercano del estrecho de Gibraltar no hay duda que la mayoría me conoceréis por ello, sobre todo a partir en especial del documental que se estrenó en enero de 2017 a nivel mundial el resurgir de la Atlántida, en inglés Atlantis Rising, un documental que como ya sabéis fue producido como productor ejecutivo o sea, productor principal por el mismísimo Jim Cameron y en el cual tuve el honor de ser seleccionado por el equipo de científicos de ese documental aproximadamente, si no mal no recuerdo, creo que son 45 de distintas universidades de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda de Israel y de Europa bueno, fui seleccionado por ello tras un año de investigación analizando todas las teorías que habían hipótesis sobre la Atlántida, fui seleccionado como el autor de la teoría más verosímil, más creíble y con más rigor histórico-científico y por eso es que en el documental, después de hacerse un repaso por las otras que me siguen, digamos detrás, como entre las más verosímiles se termina concluyendo que la más verosímil es la que yo llevo investigando desde hace casi 30 años de una Atlántida en el entorno más inmediato posible a lo que sería el sudoeste de la Península Ibérica y también el noroeste de Marruecos, lo que pasa es que por cuestiones técnicas y de logística y tal no se pudo firmar también algunos sitios que queríamos firmar en esa zona que se dejarán para los segundos o tercer episodios que están previstos bueno, después de esta breve introducción de quién soy para los que ya me conocen o para los que no me conocen bueno, me gustaría empezar a hablar ahora de este curso de Jerolíficos Egipcios ese curso de Jerolíficos que supongo que muchos de vosotros habéis visto ya que estoy promoviendo desde hace más o menos una semana en distintas páginas, grupos de Facebook un curso de Jerolíficos Egipcios de introducción de introducción, hay que quedarlo bien es un curso de introducción básico para partir de cero para aprender a leer y a comprender sobre todo a comprender los Jerolíficos Egipcios el curso empieza este sábado, este próximo sábado 9 a las 18 horas de España 6 de la tarde para los que utilizan el sistema el curso tendrá una duración de tres meses con un encuentro semanal todos los sábados dos horas de clase entre las 18 y 20 horas debajo de este vídeo podéis ver en la descripción todos los detalles del curso y a dónde se debe dirigir para solicitar más información o bien directamente para solicitar la participación la inscripción en el curso quería explicaros un poco en este vídeo bueno, mi trayectoria en mi relación de noviazgo de matrimonio ya yo creo que más de matrimonio con la lengua egipcia que no es algo nuevo es algo que viene de mucho atrás oficialmente digamos oficialmente desde el primer momento que yo empiezo a publicar sobre esta materia desde el año 95 realmente ya había aprendido a leer los Jerolíficos Egipcios un poco antes pero en el 95 es cuando comienzo a publicar un método que yo desarrollé para aprender a leer los Jerolíficos Egipcios un método sencillo y práctico igualmente para partir de cero o sea que no es necesario tener ningún tipo de conocimiento previo ni de gramática ni de filología de nada directamente solo saber leer y hablar español y ya está y ese primer curso se publicó por fascículos en la revista Arqueología y hasta el año 2000 se estuvo publicando hasta el año 2000 por fascículos en una serie de revistas que salían mensualmente pero nunca llegó a tener forma de libro o sea nunca lo llegué a sacar realmente como un libro a día de hoy todavía no lo he hecho solo como un pdf que se repartía pues a los que estudiaban el curso en aquellas fechas de finales de los 90 di varios cursos presenciales o sea en aulas en asociaciones culturales sobre todo en la Asociación Hispano-Egistia de Egiptología y desde el 2001 me parece creo que fue el 2001 2000 o 2001 ahora mismo no recuerdo no tengo tendría que verificar el dato pero por ahí fue el último curso que di de esa manera desde entonces hasta la fecha no he vuelto a dar ningún curso de geolífico ni online siquiera porque he estado muy centrado en mis investigaciones sobre las fuentes antiguas primarias de la Atlántida y también sobre los orígenes de la escritura de las primeras protoescrituras más antiguas de la humanidad que al parecer se ubican aquí en la península ibérica eso me ha consumido la mayor parte del tiempo además desde hace unos 15 años también estoy muy de lleno metido en tratar de identificar por lo menos identificar si no descifrar por completo a qué familia lingüística pertenece la lengua de los iberos también paralelamente he estado estudiando la lengua de los tartricios entonces como veis son varios frentes a la vez y los estoy dejando sin mencionar otros cuantos más que me han mantenido muy ocupado durante todo este tiempo y por eso no he podido impartir más cursos de genológicos egipcios ni presenciales ni online no obstante durante todo este tiempo no he dejado de mantener mi relación constante con la lengua egipcia tanto por investigaciones propias porque precisamente una gran parte de mi investigación sobre las fuentes de la Atlantida se centró en tratar de encontrar referencias en los textos egipcios que dicen en las fuentes primarias escritas egipcias que en un principio pensaba que no me iba a encontrar ninguna porque como nadie había publicado ni una o a lo mejor me iba a encontrar nomás de dos o tres y al final terminé hallando cientos y no estoy exagerando porque cualquiera puede ver en mis libros cómo están y si las cuentan mínimo puede que hayan trescientos o cuatrocientas fuentes primarias egipcias que se pueden relacionar muchas de ellas de una manera incuestionablemente clara clarísima muy transparente y otras quizás un poquito más ambigüas porque hay que tener en cuenta que era de sentido común que no fuéramos a encontrar en las fuentes egipcias que se mencionara la palabra Atlántida porque la palabra Atlántida es un genitivo que bueno es una forma genitiva que deriva de Atlantis que es un término griego o sea que a la vez deriva de Atlas del nombre del dios Atlas entonces obviamente no íbamos a encontrar ese nombre sabemos que se dice claramente en las fuentes egipcias perdón en las fuentes griegas concretamente en el relato de la Atlántida que nos llega a través de Platón se dice claramente cómo Solón había traducido los nombres originales de la lengua Atlante como habían hecho los egipcios también del Atlante al Egipcio y entonces los nombres originales tanto de los personajes de la isla todos los nombres originales los tradujo al griego por consiguiente el nombre de la Atlante no podía aparecer en las fuentes egipcias como Atlantis porque esa es la traducción griega que por significado hizo Solón entonces partiendo de esa hipótesis se dice lo que se suele llamar ingeniería inversa fue hacia atrás o sea buscar entonces con las equivalencias en Egipcio del dios Atlas del significado de Atlas que me podía encontrar y ahí fue donde empecé a encontrar una increíble cantidad de referencias a una isla de los dioses ubicada hasta en mapas y todo que eso sí que no me lo esperaba ni remotamente hasta en mapas representada perfectamente delante de un estrecho como el de Gilbertar con las islas de Bajo que vienen las islas de Canarias la misma cantidad de islas coincidiendo con las islas de Canarias y con los mismos nombres en Egipcio que después vemos traducido al griego en los mapas de Ptolemeo que se supone que los copias de Marino de Tiro quiere decir que ya es incuestionable es una tesis incuestionable más que demostrada porque todo eso no se puede reducir a una mínima coincidencias o casualidades entonces bueno como decía fueron muchos años teniendo que traducir yo directamente porque no podía pedirle ese favor a ningún catedrático ningún académico ningún gran egiptólogo y además porque yo sé ya sabía desde mucho tiempo antes de la lengua egipcia pero bueno que no podía molestar a egiptólogos para que me ayudaran en eso fue un trabajo muy duro tuve que traducir cientos de inscripciones y de mapas aproximadamente 190 mapas los tuve que traducir yo con todas las leyendas que aparecen escritas mapas que están en hierático en cursivo y otros que están en jeroglífico formales que ya es más fácil de traducir fue un trabajo muy duro de muchos años y está vertido en varios libros en tomos muy amplios y con todo el catálogo entero publicado de esos mapas en este curso y es importante que destaque esto ya que es información que para muchos de vosotros va a ser exclusiva de primera mano voy a utilizar como material de estudio una gran cantidad de los antiguos mapas egipcios precisamente de los que comenté donde se ve una isla representada delante de un estrecho en un gran océano que se describe además como un gran mar verde azulado de aguas frías cuyo largo y anchura ni siquiera lo conocía el mismo Siris es una manera muy poética metafórica de referirse al gran océano atlántico o el océano en general que rodea toda la tierra pero como estamos viendo que la isla está representada en un estrecho como el estrecho de Gibraltar un canal y estamos viendo que precisamente donde deberían estar un poco al sur las islas canarias están la misma cantidad de islas con los mismos nombres en egipcio que después vemos en griego los mapas de Ptolemeo pues eso sí está claro que se están refiriendo al océano atlántico y que esa isla la están dibujando precisamente en lo que es el Golfo de Cádiz entre el Golfo de Cádiz llegando casi hasta lo que sería Madeira en esa área que es justo donde se dice después en la tradición que nos cuenta Platón a través de Solón y Solón que lo toma de los egipcios donde los egipcios ubicaban precisamente la isla que Solón traduce como Atlánti pero que obviamente no se llamaba Atlántis en los mapas vamos a ver que a esta isla le dan varios nombres el principal isla de los dioses es de curioso isla de los dioses y después se especifica de los dioses primigenios los primeros dioses que surgieron después de Atún después de que Atún crea el mundo por lo tanto de alguna manera están ubicando el origen ahí también en esa isla por lo menos de esos dioses de Egipto por supuesto no de Egipto está allá pero sí el origen de esos dioses primigenios y bueno y otro de los nombres que tienen es la isla de los hijos o descendientes de Shu y Shu es precisamente el equivalente griego de Atlas por lo tanto ahí está el origen del nombre de Isla de Atlántis porque precisamente Atlántis en griego significa hijo, hija, descendiente da igual de Atlas por lo tanto la isla Atlántis se traduce desde el griego al español como la isla de la descendencia de Atlas y eso es lo mismo que vemos en algunos de los mapas cuando se refieren a esa isla que os estoy comentando que es la isla de los descendientes de Shu literalmente los de la sangre de Shu los hijos que descienden de la misma sangre o linaje que Shu o sea y todo eso está publicado en mis libros son pruebas es que eso ya no puede ser de ninguna manera casualidad no son evidencias que demuestran que efectivamente los egipcios conservaban esa tradición como ellos decían que la conservaban en sus textos claro en sus textos escritos en egipcio no en griego obviamente entonces lo que he descubierto precisamente es eso las traducciones que da Solón me sirvieron haciendo ingeniería inversa para descubrir todas estas fuentes bueno pues repitiendo en el curso vamos a trabajar con muchos de estos mapas que de momento solo han sido publicados en ediciones editados por mi no hay ninguna edición no lo vais a encontrar en ningún libro de egiptología no se ha publicado uno o dos nada más he encontrado repetido ese mismo ese mismo mapa uno o dos como mucho he encontrado repetido repetido en unos cuantos libros muy pocos de especialistas en egiptología en más ningún libro aparecen los demás mapas publicados ni editados ni traducidos y eso creo que es también un motivo más para acercarse a este curso porque vais a trabajar con una información muy interesante muy importante e inédita bueno no es inédita porque ya yo la he publicado pero quiero decir que no la vais a ver en ningún otro libro que no sean los que yo he publicado y vamos a trabajar con esos textos directamente para que ustedes mismos traduzcan lo que dicen esos mapas sobre los personajes que vivían ahí como vivían y los nombres que tenían etc y vais a encontrar vosotros mismos como hay muchas referencias que son casi lo mismo que encontramos en las descripciones por ejemplo del Critia sobre la Atlantia bueno pues quería puntualizar también eso que es muy importante sé que eso puede ayudar a que toméis la decisión de hacer este curso entonces por eso digo que aunque no he estado dando cursos desde el 2001 hasta esta fecha cursos de jerolíficos no he dejado prácticamente ni un solo día de tener una relación con la lengua egipcia y los jerolíficos egipcios y los diversos sistemas de escritura que son varios como se verá en el curso que tuvieron los egipcios para anotar la lengua egipcia y entre todas ellas entre todo eso durante todo ese tiempo por supuesto fui leyendo también todos los libros que se publicaban sobre gramática egipcia filología lingüística incluso lingüística ya más compleja fonología egipcia y me fui actualizando de manera que a día de hoy el curso que yo voy a dar ahora es superior a los que yo daba en aquel entonces porque tengo mucho más conocimiento más preciso y más actualizado y he perfeccionado el método para que sea a la vez mucho más sencillo más práctico he descubierto una serie de atajos creo que es el término correcto atajos para saltarnos todos los procedimientos complicados gramaticales y tratar de comprender con la mayor rapidez posible un texto egipcio y eso es lo que yo voy a transmitir voy a enseñar y va a quedar demostrado y los alumnos que ya están apuntados al curso van a poder dar testimonio de esto que estoy diciendo de cómo incluso desde el primer encuentro este sábado cuando termine las dos horas todos los alumnos van a poder ya traducir un par de textos con por lo mínimo un 50% de precisión estoy seguro que algunos van a llegar hasta un 60 un 70% de precisión que ya es mucho muchísimo para una primera clase de solo dos horas y bueno esto es lo que este es el objetivo este es el propósito principal estudiar la lengua egipcia no solo la escritura como tal sino la lengua egipcia es algo muy importante no solo para personas digamos curiosas que simplemente por curiosidad quieren saber cómo leer ellos mismos cuando vayan a Egipto y visiten Egipto poder leer las paredes y tal más allá de eso para gente que se toma un poco más en serio el estudio de la lengua egipcia y quiere estudiar quiere profundizar en esa civilización la mejor manera de poder entender esa civilización no es solo a través de la arqueología es fundamentalmente a través de sus textos de sus escritos que contaban ellos sobre ellos mismos cómo eran sus ritos cómo eran sus costumbres sus creencias las relaciones que tenía el pueblo con el estado con las élites políticas etcétera o sea es muy importante conocer la lengua egipcia pero es que además el estudio en sí mismo de los jerolíficos egipcios nos provoca ciertas aperturas mentales no sé cuál es el término correcto que debería utilizar aquí sin caer en una especie digamos de esoterismo barato me refiero a aperturas mentales de que nos estimula nuestros dos hemisferios a la par prácticamente ¿por qué? porque los egipcios escribían lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda aunque la costumbre habitual en la escritura digamos diaria cotidiana era escribir siempre de derecha a izquierda en la escritura monumental o palaciega como se suele llamar que son los jerolíficos en las paredes de las tumbas de los templos y todo lo que son edificaciones monumentos siempre se hacía alternando lo mismo izquierda a derecha que derecha a izquierda incluso los mismos textos a veces en modo espejo enfrentado de manera que decían lo mismo en un lado en un lado de izquierda a derecha y enfrentado como imagen de espejo el mismo texto de derecha a izquierda entonces esa costumbre ese hábito desde que supongo que aprendían a escribir desde pequeños te estimula los dos hemisferios a la vez cuando uno se acostumbra a escribir solo de derecha a izquierda o solo de izquierda a derecha obviamente está estimulando solamente una parte del hemisferio del cerebro que corresponde a esa dirección en la que está escribiendo y eso es desde pequeño estás usando eso constantemente estás cargando de alguna manera o saturando por decirlo de alguna manera solo ese hemisferio más que otro obviamente con otro tipo de estudios con matemáticas etcétera se pueden estimular también las otras la otra parte del hemisferio del cerebro pero la escritura es lo más importante porque es lo que usamos diariamente y leemos diariamente entonces si escribimos diariamente hacia una dirección y leemos hacia esa dirección claramente estamos estimulando más el hemisferio oriental que le corresponde a esa dirección pues el estudio de los georíficos egipcios nos ayuda a estimular los dos hemisferios es importante crea una serie de aperturas mentales e intelectuales muy importantes que nos dan ventajas en las investigaciones de hecho yo estoy plenamente convencido que a partir de que yo aprendí a leer los georíficos egipcios que fue hace ya muchos años os repito ya hace unos 30 años casi desde ese momento a mi se me desarrollaron una serie de aperturas que me hicieron cada vez observar mejor y notar mejor y descubrir mejor muchas cosas a nivel tanto epigráfico o de epigrafía o sea de inscripciones de escrituras de petrolifos como de lengua y así es que hice muchos descubrimientos y así es que me pude percatar de muchas cosas que se le habían pasado a generaciones de investigadores no es porque yo sea un genio no creo en la teoría de que yo sea un genio hay gente que cree que soy un genio no, no lo soy no lo soy estoy convencido que no soy un genio o sea no soy un Einstein simplemente que los georíficos egipcios me ayudaron a desarrollar los dos hemisferios y a tener una apertura una mayor cognición por decirlo de alguna manera y una mayor capacidad de observación y comprensión es fundamental por eso digo este estudiar la lengua egipcia y los georíficos es fundamental para las personas que quieren desarrollar estas capacidades y dedicarse a las investigaciones sobre el pasado sobre todo si se van a dedicar especialmente a las investigaciones que tienen que ver de alguna manera con las escrituras las intuiciones y las lenguas que son la base prácticamente de todas las civilizaciones antiguas la lengua la lengua es como un fósil viviente la lengua que todos los pueblos tienen sus lenguas desarrolladas de miles de años y en la lengua se van conservando como fósiles vivientes muchos conceptos y palabras aunque se vayan transformando con el tiempo modificando aunque cualquiera adopciones lingüísticas préstamos como se suele decir etcétera da igual ese préstamo lo puede haber tomado puede haber tomado una palabra prestada de otra pero esa palabra a la vez venir desde la prehistoria o sea es muy importante el estudio de las lenguas las lenguas nos dicen mucho nos dan muchísima información sobre los conceptos las etimologías la forma de pensar como cuando vemos por ejemplo que hay pueblos que no tenían conceptos para guerra no tenían ningún término para guerra tuvieron que tomarlo adoptado de otra civilización con la que entraron en contacto que si tenía conceptos para la guerra porque ese pueblo durante miles de años era un pueblo feliz que no había tenido guerra con nadie esa es la importancia de conocer las lenguas también encontramos pueblos muchos pueblos que no conocieron la navegación hasta que entraron en contacto mucho tiempo después con otros que conocían la navegación y por eso vemos que el término que utilizan para navegar o para barco es el que toman adoptado de la cultura que les enseña la navegación pero durante miles de años ellos no conocieron la navegación y no tuvieron ni una sola palabra para navegación ni para barco entonces con estos métodos lingüísticos sobre el origen y la etimología puedes hasta descubrir realmente que civilización que cultura o en que familia lingüística se descubrió la navegación en cual se descubrió la agricultura y esto lo saben los lingüistas y así trabajan en cuales se descubrió el pastoreo en cuales se descubrieron las primeras armas o se inventaron las primeras armas en cuales se inventó el concepto de guerra en cuales eran más pacíficas cuales eran más filosóficas todo eso se va estudiando se va precisando gracias al estudio de las lenguas de la humanidad entonces estudiar las lenguas antiguas es muy importante sobre todo estudiar el origen de las lenguas desde sus etapas más remotas como se originaron como surgieron y los sistemas de escrituras más antiguos de la humanidad nos enseña muchísimo nos estimula la mente porque hay que tener en cuenta que el proceso de Jerolífico es un invento genial porque hubo un momento en que en distintos lugares de la tierra no en un solo punto en distintos lugares de la tierra hubo alguien porque siempre es un alguien una persona que no sabremos nunca su nombre un verdadero héroe cultural que en un momento determinado se dio cuenta que podía utilizar símbolos para anotar reflejar representarnos palabras en la pared de una cueva o sobre una piedra o sobre un cuero curtido o sobre la madera sobre la superficie que es utilizada da igual pero hubo un genio a eso si le podríamos llamar genio teniendo en cuenta la antigüedad estamos hablando de miles de años que en distintos lugares de la tierra surgió siempre uno que se dio cuenta de eso y empezó a utilizar símbolos por principios de la homofonía que es un principio muy sencillo es como imaginemos que utilizamos la palabra dado o sea utilizamos el dado dibujamos un dado delante dibujamos un sol entonces literalmente que tenemos sol dado y estamos escribiendo la palabra soldado ese es el principio de homofonía estamos utilizando dos objetos que por su sonido cuando se combinan nos dan una palabra diferente y así escribimos la palabra soldado con un sol y un dado seguido un dado soldado bueno pues este es el principio de homofonía este principio de homofonía es el primer principio que vemos en todas las antiguas civilizaciones que tuvieron una escritura propia y lo inventaron todos hicieron exactamente lo mismo exactamente esto utilizaron símbolos que cuando lo utilizaban de varias maneras la primera era el símbolo representara lo que es es decir un disco un sol ya fuera con rayos o sin rayos el símbolo que tuviera esa cultura para el sol se dibujaba o se pintaba o se grababa etc para representar el sol ahí es cuando se estaba utilizando pues bueno como un lo que se suele llamar ideograma pero lo correcto sería más bien logograma un signo palabra pero si ese mismo sol después se utilizaba por su sonido fuera el que fuera en los ejichos es ra en nosotros es sol no importa el sonido que tuviera en cada lengua pero si ese mismo símbolo después se utilizaba como he puesto en el ejemplo de soldado en español para como fonograma quiere decir por su sonido no por lo que significaba entonces ya vemos como tenía una doble función una función logográfica signo palabra y una función fonográfica que también representaba un fonema un sonido y con ese sonido con ese símbolo podían lo mismo representar el sol que simplemente utilizarlo como una letra con sonido para escribir otras palabras este es el principio fundamental todo eso lo vamos a ver en el curso y eso nos va a ayudar muchísimo a entender los jerolífos egipcios de una manera muy sencilla muy intuitiva y sobre todo porque los egipcios antes de desarrollar su gramática su escritura gramática que ya se ve que está bastante desarrollada incluso desde la primera dinastía tuvieron que por fuerza haberse comunicado haber utilizado una escritura que era prácticamente logográfica nada más quiere decir solo los jerolíficos por lo que significaba cada uno según pictóricamente o sea si un pato era un pato un sol era un sol un águila era un águila un hacha era un hacha y así no se utilizaban como fonemas pero rápidamente se dieron cuenta que se podían también utilizar por su valor fonético para escribir conceptos que no se podían escribir por ejemplo vida no puedes escribir vida tienes que crear una convención tienes que decir señores tenemos que escoger un símbolo que represente la vida y ese es el que va a representar la vida esa es una opción la otra es tirar otra vez de recursos de homofonía que fue lo que hicieron los egipcios y la mayoría de los pueblos es más sencillo bueno que tenemos un objeto que podamos representar cuyo sonido se parezca al de la palabra vida bueno pues está el lazo anudado el lazo anudado con el que se anudaban incluso las correas de la sandalia el lazo anudado un lacito así anudado estilizado después con el tiempo se convirtió en algo que parece como una llave que le llaman la llave de la vida pero es un disparate no es una llave es simplemente un lazo un nudo con los extremos hacia los lados bueno pues ese lazo se pronunciaría más o menos como algo así como ang o anach y vida también se pronunciaría aproximadamente igual ang anach en corto por ejemplo es ang ang anach hay esas tres variantes que es vida y así se escribió entonces la palabra vida porque es un concepto abstracto que no se puede dibujar como dibujas un pato o un hacha estos son los principios así una vez que comprendemos esto que lo vamos a ver ya desde la primera en la primera clase este sábado ya todo es va de una manera va corriendo rodando mejor la palabra rodando va rodando todo muy fácilmente y ya veréis que desde la primera clase podéis os lo garantizo lo vamos a ver al final vamos a hacer un pequeño ejercicio al final donde cada uno por separado va a hacer su traducción después la va a comentar y al final entonces claro yo diré el porcentaje aproximado en que cada uno acertó pero estoy seguro que como mínimo el 50% lo van a traducir correctamente bueno no quiero ya marearos más con esto solo quería que entendieras un poco la importancia tan grande que tiene aprender a leer los geolíficos egipcios yo pienso incluso la lengua egipcia gramática egipcia vamos a utilizar el término correcto la gramática egipcia debería darse en los institutos incluso igual que se ha estado dando el griego y el latín que ha sido muy importante para occidente también debería darse la gramática egipcia aunque sea con un curso más básico vamos a decirlo que el griego y que el latín pero es importante estimula mucho los hemisferios la inteligencia y si los padres se preocuparan porque sus hijos desde muy pequeños aprendieran a leer los geolíficos egipcios estoy seguro que van a ayudar mucho a que sus hijos sean un poquito más inteligentes desarrollen un poco más la inteligencia y la capacidad de observación sobre todo y la capacidad de relacionar porque todo el éxito de una investigación se basa precisamente en la capacidad de conectar de relacionar elementos que aparentemente no son relacionables pero que si lo son porque pasan inadvertidos entonces mientras más abre esa capacidad de esa apertura más puedes descubrir correlatos relaciones entre elementos que al final te pueden llevar a un buen camino en una investigación a una verdad a un hecho que estaba desconocido oculto o que no se había advertido o bien te puede llevar a que es todo mera casualidad por supuesto las dos opciones siempre están ahí presentes luchando una con otra en la mente del investigador pero si el investigador es honesto siempre reconocerá cuando dos correlatos son casuales o cuando no se deben a la casualidad eso se va desarrollando con el método y con la práctica pero mi consejo para los que están escuchando este vídeo aunque ustedes no quieran estudiar ahora la lengua egipcia quizás por pereza porque ya tenéis una cierta edad en la que no queréis meteros en estudios de nada pensar en vuestros hijos y en vuestros nietos es muy importante de verdad os lo digo es muy importante de que aprendan a leer la lengua egipcia y los jerolíficos egipcios o por lo menos el egipcio clásico que es lo que se suele dar el egipcio clásico del imperio antiguo y medio sobre todo que es lo que se suele llamar egipcio clásico o egipcio medio y la escritura jerolífica aunque sea eso es muy importante bueno ya para terminar este pequeño vídeo que he realizado con este lo he realizado fundamentalmente para para que se vea la calidad del audio porque el problema es que el anterior lo hice con una tablet porque quería que me vierais y resulta que la tablet no tenía calidad ninguna de audio y no soía muy bien soía un poco lejos y no quiero que la gente vaya a pensar que el curso lo voy a dar con una tablet y no hice el vídeo así porque no tenía en ese momento con que hacerlo el curso se va a dar con esta calidad de audio que estáis escuchando es una calidad de audio bastante clara y entendible porque aunque lo hagamos por Google Meet ya hemos hecho algunas pruebas con el Google Meet y la calidad de audio se me oye muy bien y muy claro y las imágenes se ven perfectamente claras tengo una buena conexión una buena velocidad la mayoría de la gente creo que la tienen también buena conexión y buena velocidad y se veía la prueba la hicimos entre 5 o 6 o 7 personas creo y todos veían muy bien las imágenes que yo compartía cuando usaba la pizarra todo se veía muy bien y se me escuchaba muy bien así que os garantizo que la calidad de audio va a ser buena por lo menos tan buena como esta y las imágenes se van a ver casi tan bien como la estáis viendo en este vídeo o sea creo que este vídeo sirva como prueba también para ello bueno que espero que os animéis y decidáis bueno apuntaros a este curso os aseguro que va a ser una experiencia muy interesante muy bonita y para alguno de vosotros puede que incluso una experiencia algo más ya lo dejo a cada cual un abrazo